Música Es correcto, este es un dúo de Venezuela, está conformado por mi compañero Ray David y mi nombre es Carlos Fernández, en esta ocasión nos encontramos aquí en México por ambas razones pero una de esas razones es promocionar y promover nuestra música, es un género que abarca todos los estilos nos caracterizamos por decir que somos un grupo urbano tropical, porque hacemos merengue house, electrónico, cumbia, balada, reggaetón todo lo que le gusta a la juventud, y en nuestro show, nuestro show es un show muy dinámico queriendo lograr así el abarque de toda la juventud luego llegamos aquí que nos trae una orquesta del sector, venezolano también, pero que está ahorita radicada aquí llamada Los Panas de Venezuela, a lo cual le agradecemos el hecho de que nos hayan traído a esta hermosa ciudad y a este hermoso país y bueno, yo tuve la inquietud de seguir con el dúo aquí en México y le dije a mi compañero que aquí en México había mercado para nuestra música y retomamos la carrera nuevamente aquí, tomando nuevos planes y nuevos proyectos tuvimos la participación también de compartir con Nacho, que en una de esas rumbas nocturnas Nacho estuvo aquí por causa de que gracias a su carrera han tenido un gran éxito y bueno, sigue siendo el mismo pana de siempre, el mismo compañero de siempre y se montó a compartir con nosotros en la tarima y bueno, ya de ahí han nacido varias cosas estamos también trabajando con Julio Colmenares, que es nuestro productor, que no quiso salir es nuestro productor musical, hicimos para México una electrocumbia es un sonido semejante así a una agrupación que admiramos muchísimo que es de A.V. Quintanilla, los Cumbia King la chica del vestido rojo, se llama el tema, titula el tema, la chica del vestido rojo y lo incluimos en nuestro repertorio de temas que ya tenemos en nuestro disco que fueron éxitos en nuestro país, pero obviamente aquí no los conocen Traemos de Venezuela un tema llamado Declaración de Ánimos de Pescar donde obtuvo un excelente éxito en toda Venezuela y pues el cariño que nos brindó nuestra gente allá y todo el cariño, todo el amor, todo el apoyo nosotros se lo presentamos acá a los mexicanos, de verdad, a los veracruzanos con mucho amor les presentamos nuestro tema y también les encantó entonces queremos tener la oportunidad de ofrecerles nuestra Declaración de Amor y la chica del vestido rojo estamos rotando por Veracruz, por la República hemos tenido presentaciones en Cardel, Alvarado, en Tierra Blanca en Tres Valles, en Tres Valles el 17 tenemos el 17, rotando y trabajando en sitios nocturnos así promoviendo nuestra música haciendo guía de medio, visitando las emisoras y sentándonos a conversar con ejecutivos, productores ejecutivos para que podamos promover de una mejor manera nuestro disco pues pensamos que tuvimos un gran éxito en Venezuela y queríamos como que internacionalizar nuestra música que llegara más allá, que hiciera un eco un eco, ya como nos llamamos nosotros nos llamamos eco todo el mundo nos pregunta ¿por qué eco? pues por la gran manera de que el eco es una cosa que son ondas que llegan a cualquier rincón del mundo entonces eso es lo que queremos hacer yo siempre he dicho que la música es el único lenguaje en el mundo que es universal porque, o sea, por ejemplo Oscar de León, el sonero del mundo ha ido a cantar en Japón, en China y los chinos no saben nada de eso de lo que estará diciendo pero se lo gozan igual entonces yo siempre he dicho que la música es el lenguaje universal que une el mundo, une a las masas claro que sí si nos están viendo por ahí tras esas cámaras nosotros los invitamos a que nos visiten en www.ecomusica.com en el Face estamos como eco-musica un Face que hicimos netamente para acá, para México y bueno, ahí están todas nuestras canciones las pueden descargar y pueden seguir lo que estamos haciendo musicalmente aquí en este hermoso país México porque ya tenemos aproximadamente ocho meses y nos ha arropado muy bien de verdad que sí nada tan grande como la luz de tus ojos solo tú tienes todo tu poder y por eso yo todo tu poder y por eso yo también de un día mi amante una niña me toca Un camino hasta el cielo guardado de rotas